¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Azarquiz ¡Qué buena بع consecuada de Chuka! ¡Melete, qué buena! ¡Toma, Toma, Dosö... ¡Salve aissements! ¡Jahtın!! Chao, papá, nos fuimos Viene enganchando pierna zurda Y por favor, casi lo canto Espectacular Justamente para Posada Para que venga el centro Allá al área cruzada Llega para Barrios Desde atrás, finalmente El equipo es mucho más reactivo En este caso ataca a la primera Y la sacó Chunga Mire, impresionante la atajada El toque primero era de Andrade Le pica y un stick A lo que recoge Atención Ordóñez Y de nuevo Chunga El equipo es de barcar el once Hermano Panamé Ataca a Guandamé Estoy limitado, Guandamé Guandamé Le pegó El centro de Jaguar Es que se mete ahí Incluso por encima de Lianza Y con esto el resultado Qué cabezazo Y aquí es el gol Gracias, Cristo, para Marluto Para que le pegue Qué buena Ahí para Arias De primera Y Chunga Qué salvo Que le quema a un gol Qué buena Es que solo No se le fuera Que el caba ahí Para la chera Para que nos pareciera Al redor Y Zabanchuca Y Zabanchuca Empieza al gol Y Zabanchuca Se ha acabado El izquierdo Y el conchillo El toque atrás Viene Charlton ¡A la gol! ¡A los vasos de RIM! ¡Cortemete el freno Para liquidar! ¡Cortemete para liquidar! ¡A la del gol! ¡Cortemete el freno Para liquidar! ¡A la del gol! ¡Cortemete el freno ¡Cortemete el freno! ¡A la del gol! ¡A la del gol! ¡A la del gol! ¡A la del gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.